En el corte de Panamericana y 202, en unidad de acción con los compañeros de la corriente clasista y combativa, el MST, la OLP, que es una organización muy fuerte dentro de nuestro distrito San Martín 3 de Febrero y otras organizaciones sociales más que nos están acompañando. Nosotros estamos evaluando el corte como muy positivo, estarás viendo la cantidad de compañeros que están llevando a cabo el corte y para nosotros es fundamental, no solamente nuestro corte de Panamericana y 202 que fue definido en los plenarios, sino también los cortes que están haciendo los compañeros en los distintos puntos de la provincia. Nosotros estamos reclamando hoy porque realmente estamos cansados de no tener respuesta, en primer lugar el tema de las paritarias con techo, el tema del cepo al salario, en segundo lugar el impuesto, la otra variable de ajuste, todos los meses nos meten la mano en el bolsillo antes de cobrar el salario. En tercer lugar el tema de las asignaciones familiares. La Presidenta acaba de protagonizar un acto de ficción absoluta diciendo que aumentó las asignaciones cuando sigue habiendo más de medio millón de trabajadores que quedan por fuera de las asignaciones porque tienen tope, porque son discriminatorias, porque no son universales, que es lo que nosotros estamos reclamando con este paro que le está dando continuidad a las diversas medidas que llevamos adelante en la CTA. Protagonizando uno de los 100 cortes convocados por la CTA en el marco del paro nacional, a los 44 años del cordobazo, 29 de mayo del 69, que es uno de los hitos en la historia del Movimiento Obrero en rechazo a las políticas de la dictadura de ese entonces, políticas de ajuste, políticas de achique de salarios, de recortes de beneficios sociales. Y la verdad que nosotros 44 años después, en una situación diferente del país, en un contexto diferente, viviendo en democracia, todavía tenemos muchas de aquellas reivindicaciones que en el 69 del Movimiento Obrero, el Movimiento Estudiantil reclamaban, hoy tenemos pendientes. Digamos, con un tercio de la población bajo la línea de pobreza, con salarios, la mayoría por debajo de la canasta familiar, sin asignaciones universales para todos, con un impuesto a las ganancias que cada vez incluye a más compañeros trabajadores y sin 82% móvil para los jubilados. La verdad que esto es la síntesis de los reclamos que venimos llevando adelante y la verdad que la respuesta de los trabajadores ocupados y desocupados de zona norte la podés ver acá en este corte. Creo que es un orgullo para nosotros estar acá, acompañando el corte y vamos a seguir estando peleando codo a codo con la CTA porque es la única solución que tenemos por el asunto de los jubilados que tuvimos en la Plaza de Mayo, que venimos hace años peleando, que les paguen los juicios, que se mueren de hambre los jubilados y después los desocupados que tenemos, no tenemos planes, no tenemos nada. Y esta política, viste, la lleva a un desastre la Cristina porque, viste, te va a controlar los precios de la canasta familiar, dice la canasta, pero, viste, vos vas a comprar un kilo de pan vale 20 pesos y vas a comprar un kilo de harina vale 2 pesos, 10 pesos. Entonces, viste, estamos en una situación muy compleja y yo creo que con la CTA que hace, por eso te recalco que hace 20 años que nosotros venimos peleando con ellos. Y de acá, cerrando el corte a las 12 del mediodía, nos subimos a los colectivos y nos vamos a protagonizar la marcha de la Plaza de Mayo, juntándolos con miles de trabajadores para que estas reivindicaciones que llevamos adelante se vean en los medios, se vean ante la sociedad y esperamos que tengamos respuesta de las autoridades.